Estoy bien, chulo. Ese es tu vaso. ¿Qué pasó? Mi carro está cagado. Se me logré la llave. Se me logré la llave. No, esa llave está a 50 lucas. Es que no cierra. ¿Cómo que no cierra? Es que la llave se me cayó al mar. Digo, la llave. No cierra. No cierra, no cierra. No cierra, no cierra. Chau, chau, chau. ¿Funciona la llave? Falteado, 100 solo menos. Pero esas están 50 lucas, mano. No cierra. El mismo domingo te la arreglan. ¿Esto te fue una mano? Sí, sí. ¿Te conectas con el café? Sí, sí. No cierra, mano. No, si cierra. No cierra. No cierra. ¿Firma? No cierra, mano. Que la llave se caiga al mar, güey. Digo, al lado, güey. Has abierto esta puta. Ay, perdón. No sé, no sé. Perdón. A ver. Ahora me arreglo. No, no, no. No, no, no. No, no, güey. O sea, no cierra con llave, güey. Pero cierra desde adentro y te quedas adentro, güey. No, ya fue José, José. No lo puedo. Los colneros siguen arriba. Digo, yo te derrobo. Los colneros siguen arriba. Sí, siguen arriba, siguen arriba. ¡Mételo en arroz! ¡Vamos, go! ¡Mételo en arroz! No hay arroz ahorita. No hay ni pincho en esta casa. No hay nada, güey. Estamos en la decadencia. Tranquilo. Tranquilo que no hay mujer, mano. A ver, espérate. Ya dejo así. Espérate, espérate, espérate. Quiero ver así. ¿Qué? Pero... ¿Por qué lo...? No lo presiones, no lo presiones. Ya me... No lo presiones, no lo presiones, no lo presiones, no lo presiones. Perdón. No lo presiones. Se abre solo, güey. ¿Ah, sí se abre solo? ¡Ah, es rebelde! ¡Qué re mierda! ¡Ay, tu madre! ¡Eres rebelde! ¡Eres rebelde! ¡Eres rebelde! ¡Eres rebelde! Quiero que lo cierre, está que se abre solo, mira. Por favor, puede cerrarte. ¿Puede cerrarte? Mira. Ya se cerró. ¡No! ¡Mira! ¡Eres rebelde! ¡Ya, puta madre! No, lo quise hacer rápido para que cierre rápido. Perdóname, güey. Perdóname, 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 perdóname. Cuidado, güey. No, lo quise hacer de jodas, sino para que cierre rápido, güey. Ay, parece que estás derogado. Ya, qué chucho, igual puta. Igual hay que resaca de acá, güey. ¿Qué pasa nada? Ya, vamos a ir, vamos a ir. Llego, chucho, chucho, chucho. Mano, aquí Orinata hace rato es para Baltea, güey. Y ahorita... Ahí está el baño, ah, pero no muestro, ¿no? Bueno. Este... ¿Napes, gente? No, despídate. Perdóname. Bueno, gente, me despido el día de hoy, o sea...